Con un choque retacado y mi dama por un lado brindo con toda mi gente Otro trato ya cerramos, el negocio crece y crece porque soy gallo jugador Por el 5 y el 80, muy seguido he transitado porque la demanda es grande Y al negocio le atoramos, transportando de lo verde, blanco y vidrio pa' quemarlo Muy seguido me miras, cotorreando en la playa, dando roles en una yesky y la yeti retacadas He estado bien alegre, soy su compadre la barba Y seguimos abarcando la zona, pura gente brutal Te agradezco a mi familia, padres y hermanos que quiero porque siempre me enseñaron Ser humilde, ser derecho y un mal verde en mi pecho, bendiciendo mi imperio Subo a la tierra seguido, protegiendo mis cosechas Secha traigo, escuadra pajada, pa' que le guste lo ajeno Soy amigo, soy sereno, pero bravo en los hechos Muy seguido me miras, cotorreando en la playa, dando roles en una yesky y la yeti retacadas Enfistado y bien alegre, soy su compadre la barba